Rubén, ¿qué duda quisieras resolver con el doctor de tu familia, de tu entorno? Sí, de mi familia especialmente, porque yo, por ejemplo, tengo a mi mamá que tiene 81 años y está completamente sola viviendo aquí en Guadalajara, aquí en Santa Anita. Y ya la fui a visitar con todas las precauciones, fui dos veces a visitarla en 70 días. Pero yo me preocupo mucho más porque, más allá de que se puede infectar, el problema mental, ¿no? Es decir, una mujer de 81 años sola, tendiéndose sola, no teniendo contacto con nadie, entonces, ¿cree conveniente que yo pueda o traérmela yo a mi casa? A ver, eso es más riesgo, Romano. Lo mejor es en las personas, desde luego, si necesita la ayuda para estar, para sus víveres, para su aseo. Si es independiente, ella es completamente independiente, lo mejor es que la saludes por videollamada, por lo menos, mientras esto siga subiendo. Porque si tú sales a la calle, tienes un riesgo mucho mayor de tener el virus y no darte cuenta. Tú también lo puedes tener y no tener ninguna molestia, no tener ningún síntoma. Entonces, tú puedes tener o muy pocos síntomas si se lo llevas a tu madrecita y entonces la puedes enfermar y ella sí tiene un factor de riesgo mucho mayor y puede enfermar con gravedad. Es decir, el tema de la soledad, el tema de la depresión, el tema de la desesperación, vale, digamos, es mejor que exponerla a esa edad cuando ya sabemos que es gente muy vulnerable. Gracias, doctor, por la respuesta.